Marvel. Mi superpoder es la buena suerte. Resumen. ¿Cuál es tu superhabilidad? Afortunado. La suerte no es una superhabilidad. En realidad, cuenta. Jian Chen se encontró renacido y renació en el mundo de Marvel, con el sistema de suerte más fuerte. Otros tienen varias superhabilidades, varias fuentes de energía y varias piedras preciosas. Pero él es diferente, tiene 100% buena suerte. Aukie. Mis flechas nunca fallan. Jian Chen. Vamos, dispárame en la cabeza, no seas suave. Thor. Puede que no sepas que en esta tierra, nadie puede levantar mi martillo, incluidos los héroes. Jian Chen. ¿De quién es este martillo? Nadie quiere que lo venda. Capítulo 1 De hecho, Jian Chen se despertó. Estaba a punto de ver quién se atrevería a despertarlo cuando estaba dormido, pero cuando abrió los ojos, vio un magnífico casino. Se congeló durante unos segundos. Si recordaba correctamente, debería estar muerto. Un pensamiento brilló inconscientemente en la mente de Jian Chen. Es posible. ¿Renací? Pronto, Jian Chen confirmó que efectivamente había renacido. Y tan vivo que renació en el casino. En su vida anterior, Jian Chen era un presidente de grupo joven y prometedor. Debido a que inadvertidamente hizo amigos, un amigo lo esdifo de todas las propiedades de su familia en un casino y, al final, debía varios cientos de millones. Desesperado, saltó del edificio. Él juró que nunca volvería a pisar el casino. Al final, renació en un casino. Jian Chen suspiró con impotencia. Dios, estás tratando de matarme. Sacudiendo la cabeza, miró este lugar pecaminoso. Jian Chen estaba a punto de girar la cabeza para irse cuando una voz mecánica de repente sonó en su oído. Ding, felicitaciones al anfitrión, el sistema de buena suerte está siendo enlazado. 1%, 20%, 50%, 70%, 99%. Ding, felicitaciones al anfitrión, buena suerte, el enlace del sistema es exitoso. Ding, la única función de este sistema es aumentar la suerte del anfitrión al 100%. Jian Chen se sorprendió. Aunque dije que no puedo dar un paso más en el casino. Pero puedo dar 2, 3, 4, 5 pasos. Este sistema. Simplemente está hecho a mi medida para girar contra el viento. Jian Chen se ajustó la ropa y solo dio 2 pasos, encontró un problema grave. No tiene dinero encima. Jian Chen frunció el ceño. De ninguna manera, podría ser que mi camino de contraataque terminó antes de que comenzara. ¿Qué pasa con el sistema 100% buena suerte? Jian Chen rugía en su corazón. De repente vio que parecía estar pisando algo bajo sus pies. Jian Chen se agachó apresuradamente y recogió la cosa. 200 dólares. Iré. Esta suerte es demasiado buena. Chen Ran no pudo evitar suspirar y entró al casino con la cabeza en alto. Este casino no solo es grande y lujoso, sino que también tiene muchos tipos de juegos. Aunque Jian Chen no se considera un veterano de los casinos, también sabe que antes de ingresar a un casino, debe pasar por 3 puntos de control. Si pasa los 3 niveles, puede continuar jugando en este casino hoy. Si no, entonces básicamente puedes llevarte tu dinero a casa. Pero ahora que Jian Chen tiene un sistema de buena suerte, ¿qué 3 barreras debe superar? Sin la menor vacilación, caminó casualmente hacia una mesa de juego y se sentó. Se arregló la ropa y preguntó. ¿Vienes a un juego? Nadie respondió por un tiempo, Jian Chen levantó la vista. Sorprendido. Si leyó correctamente, la persona que está sentada justo enfrente de él en este momento es Black Widow de Lea Geofenemies. ¿Será que este es el mundo de Marvel? Bien. Jian Chen se sorprendió cuando habló Black Widow en el lado opuesto. No sé si es el sistema o el renacimiento. Lo que dijo Black Widow se tradujo automáticamente al chino en sus oídos. ¿Qué quieres comparar? Black Widow miró a Jian Chen con una sonrisa en su rostro. Jian Chen tosió ligeramente, guardó su sorpresa y le dijo a Black Widow a la ligera. Casual. La viuda negra asintió y dijo. Entonces son las 21 en punto. Después de terminar de hablar, Black Widow agitó la mano y le indicó al croupier que estaba a su lado que repartiera las cartas. Alguien jugó un juego e inmediatamente atrajo a la gente a mirar. Se reunieron alrededor de la mesa, discutiendo en voz baja. Las cartas se repartieron a Jian Chen una por una, pero sus ojos permanecieron en la viuda negra y no podía apartar los ojos. Tengo que decir que Black Widow es realmente una mujer hermosa. Pechos grandes, piel blanca, apariencia destacada, sexy y encantadora. Jian Chen ha visto muchas bellezas, pero Black Widow es de hecho la más destacada en todos los aspectos entre las bellezas que ha visto. 500.000. La voz de Black Widow trajo de vuelta los pensamientos de Jian Chen. Jian Chen se quedó atónito por un momento y no pudo evitar sentir en su corazón. La hermana viuda es digna de pasar el rato con Tony, y la toma es realmente generosa. Debes saber que todo el dinero aquí es en dólares estadounidenses. Después de que Black Widow terminó de hablar, miró a Jian Chen. Jian Chen sacó las pocas fichas que tenía en la mano y dijo con una sonrisa. 200 dólares. Soplo y... Los espectadores no pudieron contener un puz y se echaron a reír. ¿Te atreves a apostar incluso a 200? ¿Queda tan poco dinero después de perder? Pensé que era un rey, pero no esperaba que fuera una pieza de hierro. Haz clic de nuevo. Si, vuelve temprano, entonces no te quites toda la ropa interior. Capítulo 2. Jugando dinero con Black Widow. Black Widow frunció el ceño mientras miraba las fichas de Jian Chen en la mesa. De hecho, ella estaba en este casino en una misión secreta de Shield. Al principio, cuando Jian Chen se sentó aquí y dijo que quería jugar consigo mismo. Black Widow pensó que había sido descubierto. Pero mirándolo ahora, el hombre frente a él es completamente un jugador atractivo. El desprecio por Jian Chen inmediatamente surgió en el corazón de Black Widow. Pero ahora hemos llegado a este punto, porque es bueno para otros no jugar con solo 200 dólares estadounidenses, así que tomemos una decisión rápida. La viuda negra miró a Jian Chen y dijo. Ya que solo tienes 200 dólares y no puedes duplicarlos, cambiemos el juego. Jian Chen asintió y dijo. Bien. Black Widow levantó una mirada de desdén en su rostro y dijo. Entonces comparemos la suerte, eliminemos las 52 cartas de Files y Zekin, A, 10 son 1, 10, respectivamente, J, Q y K son todas 11. Cada persona toma 5 cartas, y si la suma de las 5 cartas no es mayor y cercana al Black Jack, se considerará una ganancia. ¿Qué te parece? Jian Chen asintió. Black Widow inmediatamente le hizo una señal al croupier a un lado para que volviera a debarajar las cartas. Después de barajar, el croupier distribuyó las cartas a Jian Chen y Black Widow por turno. Después de repartir las cartas, Black Widow dijo sin siquiera mirar las cartas. Déjame conducir primero. Después de terminar de hablar, abrió las cartas frente a ella una por una y luego miró a Jian Chen con cierta complacencia. La suma resultó ser 20 puntos. Sí. Son 20 puntos. Ahora ella debe ganar. La multitud de espectadores de repente se animó cuando vieron las tarjetas de la viuda negra. De hecho, con 5 cartas, la suma de los puntos de las cartas deseadas no supera los 21 puntos, pero es muy raro estar cerca de los 21 puntos. Si tienes 2 de 5 cartas mayores o iguales a 10, entonces estás en peligro. Porque es muy probable que supere al Black Jack. Una vez que supera los 21 puntos, es igual a perder. Por lo tanto, es muy raro que 5 cartas sumen 20. La viuda negra levantó ligeramente la barbilla y le dijo a Jian Chen con mucha confianza. Puedes irte, puedes tomar los 200 dólares. Jian Chen sonrió y le dijo al croupier al lado. Ayúdame a abrirlo. El croupier ignoró a Jian Chen. Black Widow miró al croupier y dijo con impaciencia. Ábrelo, que se ve por vencido. Al escuchar lo que dijo Black Widow, el croupier abrió las cartas de Jian Chen una por una. ¿Cómo es posible? Resultaron ser las 21 en punto. Oh, Dios mío. Es Black Jack. Ni más ni menos. Sí. 5 cartas, exactamente Black Jack. Esta oportunidad es lo mismo que ganar la lotería. Después de ver la tarjeta de Jian Chen, todos los espectadores exclamaron. Pensaron que Black Widow tenía 20 puntos que ya eran muy difíciles de conseguir. Inesperadamente, Jian Chen resultó tener 21 puntos. Y Black Widow, que todavía parecía impaciente y pensaba en una batalla rápida, se puso de pie cuando escuchó a los espectadores decir esto. Después de confirmar dos o tres veces que todas las cartas de Jian Chen suman Black Jack. Miró al croupier a su lado, sus ojos se agudizaron. El croupier obviamente no entendía lo que estaba pasando, y negó con la cabeza a Black Widow. De hecho, la razón por la que Black Widow confía en que ganó es porque el traficante es su subordinado. También es una agente de SHIELD, disfrazada de croupier para conectarse con Black Widow. Cuando acaban de repartirse las cartas. Ella obviamente hizo algunos trucos. Hablando lógicamente, los puntos que obtuvo Jian Chen deberían ser mayores que 21, ¿cómo podrían ser 21? Black Widow observó a Jian Chen felizmente mover las fichas frente a él. Luego levantó las cejas para sí mismo y preguntó con una sonrisa en su rostro. De lo contrario, ¿darle otra oportunidad? Inmediatamente hubo una palabra MMP en mi corazón, y no sabía si debía decirla o no. Capítulo 3 Como agente que nació en el antiguo SL Stalingel, el personal de inteligencia de SLL enseñó varias habilidades desde que era un niño. Black Widow estaba muy interesada en el hombre que tenía delante. Sintió que el hombre frente a ella no debía ser simple. Bien. Black Widow aceptó de inmediato y le indicó al croupier que repartiera las cartas. Esta vez, solo para asegurarse, el croupier decidió darle a Black Widow una carta completa de Black Jack. Entonces, al barajar las cartas, el croupier marcó especialmente el dorso de las cinco cartas que se repartirían a Black Widow. Dado que la multitud todavía observaba a Jian Chen, las marcas no deberían ser demasiado obvias. Hasta que todos los preparativos estuvieron en su lugar, el croupier miró a Black Widow con confianza y asintió. Black Widow respiró hondo y pensó para sí mismo. Debo recuperar todo el dinero que perdí. Ese es mi fondo de misión. Pensándolo de esta manera, Black Widow inmediatamente dijo. 500.000. Jian Chen dijo con una sonrisa. Seguiré. Después de hablar, pareció pensar en algo y continuó diciendo. Por cierto, agrega 200 dólares. Black Widow miró a Chen Ran, levantó las comisuras de la boca y dijo. No te preocupes, te guardaré la ropa interior. Por si acaso, la viuda negra dejó que Jian Chen abriera primero. 20 en punto. La multitud de espectadores exclamó e inmediatamente comenzó a discutir. Su suerte es demasiado buena. ¿Podría ser una trampa? De ninguna manera, verás que no ha tocado ninguna carta en todo el tiempo. Tal vez sea una especie de maestro. Black Widow tenía una expresión juguetona en su rostro. No le importaba lo que dijera la gente del lado. Volteó deliberadamente las cartas muy lentamente, como para que Jian Chen viera más claramente. 1, 5, 4, 9. Jian Chen sabía que en la liga de mujeres enemigas, lo que mejor juega Black Widow es la guerra psicológica. Cuando lo vi hoy, realmente estuvo a la altura de su reputación. Es de forma de liberar cartas poco a poco, Jian Chen realmente no podría soportar si cambiara antes. La viuda negra ni siquiera miró las cartas, pero siguió mirando a Jian Chen con una expresión de mucha confianza. Después de que se jugaron las cartas, Black Widow levantó las cejas, miró a Jian Chen y preguntó. ¿Qué te parece? Jian Chen frunció el ceño, luciendo preocupado. Disminuyó la velocidad y le dijo a Black Widow. Es una pena, solo hay un poco más. Black Widow se quedó atónita por un momento, aparentemente sin entender lo que quería decir Jian Chen. Ella inclinó la cabeza. Resultó ser las 22 en punto. Las cartas de enfrente son A, 5, 4, 9, ya sumamos 19. Si la última carta es un 2, entonces es Black Jack sin duda. Pero la última carta de Black Widow resultó ser 3. Esto también significa que Black Widow ha vuelto a perder este juego. ¿Cómo puede ser? Black Widow y el traficante gritaron al mismo tiempo. La viuda negra miró al crupier, la expresión de su rostro obviamente no era tranquila. El crupier al lado también tenía una cara confundida, pensando para sí mismo. Obviamente lo marqué, no puede ser así. El crupier rápidamente tomó las 5 cartas de Black Widow y les echó un vistazo. Luego me sorprendió descubrir que cada tarjeta tenía su propia marca. Entonces solo quedan dos posibilidades. O cometiste un error. O la notación es incorrecta. Es imposible calcular mal. Como agente avanzado de la Aegis Army, ha estado al arcecho en varios casinos durante mucho tiempo, ¿Cómo pudo cometer un error de tan bajo nivel? ¿Es un error hacer una marca? Joder, este error también es de muy bajo nivel. En este momento, el crupier miró a Jian Chen, sintiendo como si decenas de miles de ovejas pasarán corriendo en su corazón y no pudo entenderlo. Jian Chen tomó las fichas con una sonrisa y dijo felizmente. Oh, tengo tanta suerte hoy, en realidad gané un millón con doscientos. Black Widow, que originalmente planeó detenerse, estaba furiosa después de escuchar las palabras de Chen Rang. Respiró hondo y le dijo a Chen Rang. Una ronda más. Jian Chen miró a la viuda negra, sonrió, fingiendo dudar y dijo. Me temo que no es bueno hacerlo de nuevo. Una pequeña apuesta te hará feliz, pero una gran apuesta dañará tu dinero y tu cuerpo. Al ver lo que dijo Jian Chen, Black Widow, naturalmente, sabía que estaba jugando duro para conseguirlo, por lo que levantó los labios y dijo. No es nada malo, no tengo miedo, lo que te da miedo. Jian Chen asintió y dijo. Está bien, hagamos otra ronda, solo una ronda. Capítulo 4 20 minutos después. Capitán, no juegue, los fondos de la misión ya se han jugado. Hubo una voz impotente del comunicador, que fue ignorada directamente por Black Widow. Al ver que sus cinco millones de fichas en este momento se estaban acabando, Black Widow no podía entenderlo. ¿Cómo este hombre frente a él gana todo? Sus manos se colocaron sobre la mesa ordenadamente cada vez, sin ningún movimiento. Cada vez que hablo con él, responde muy rápido. Si está usando una super habilidad como Shichokinesis, necesita estar muy concentrado, de lo contrario no se puede usar. Capitán, no encontré ninguna información sobre él. La voz volvió a salir del oído. Black Widow frunció el ceño y miró a Jian Chen. Jian Chen es el primer ser humano que hizo que Shilt no pudiera encontrar información. Esto hizo que Black Widow tuviera que dudar de él. Capitán, la serpiente venenosa ha salido de su agujero, puede actuar ahora. El comunicador volvió a sonar. Black Widow respiró hondo, con una leve sonrisa en su rostro. Nunca dejes ir a ninguno de los sospechosos. La viuda negra se puso zapatos de tacón alto, pasó por alto a la multitud de espectadores y caminó hacia Jian Chen con todo tipo de estilo. Jian Chen, que estaba eufórico después de ganar el dinero, de repente vio a Black Widow caminando hacia él y le puso una mano en el hombro. Inmediatamente después, Jian Chen sintió que algo de repente retuvo su cintura. Levántate y sígueme. La viuda negra dijo al oído de Jian Chen. Jian Chen frunció el ceño. ¿Será que le gané demasiado dinero a la viuda? ¿La viuda es infeliz? ¿Se niega a dar dinero? Al ver que Jian Chen no respondió, Black Widow tomó su mano directamente y lo levantó. Tengo que decir que la fuerza de Black Widow es realmente genial. ¿Quién te envió aquí? La viuda negra le preguntó a Jian Chen en voz baja mientras caminaba por el casino fingiendo ser indiferente mientras sostenía el brazo de Jian Chen. Jian Chen quedó atónito por un momento, con una máscara en la cara. ¿Quién me envió aquí? Una sonrisa desdeñosa apareció en el rostro de Black Widow y dijo. ¿Sigues fingiendo, dime, quién eres? Jian Chen estaba aún más confundido y dijo aturdido. ¿Hombre? Black Widow miró a Jian Chen y no dijo nada más. En cambio, llevaron a Jian Chen al segundo piso del casino. La mayor parte del segundo piso del casino es una sala privada separada, que se prepara por separado para aquellos que tienen estatus. Capitán, todo el monitoreo en el corredor del segundo piso ha sido destruido. Tiempo restante, cinco minutos. Black Widow caminó hacia la pared al final del corredor con Jian Chen del brazo. Sacó un chip y un reloj de su bolsillo. Puso el reloj en la mano de Jian Chen. Luego pega el chip en la pared. La pared original de repente brilló con una luz azul después de tocar el chip y luego se encendió. Era un ascensor. El reloj que te traje hace un momento tiene descargas eléctricas y funciones de posicionamiento. Si huyes, activaré la corriente eléctrica de inmediato. Esta es energía de corriente eléctrica de alta intensidad del espacio exterior, será mejor que no lo intentes a la ligera. La viuda negra miró a Jian Chen y dijo con una sonrisa en su rostro. Después de hablar, subió al ascensor. Jian Chen frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? ¿No te acabo de ganar un poco de dinero? En cuanto a usar un arma de alta tecnología contra mí, Jian Chen suspiró. Sigue a Black Widow hasta el ascensor. Este ascensor no es demasiado grande, y no sé si es un problema de fondos, pero todavía hay algunos baches. Esto hizo que Jian Chen se sintiera muy desconcertado. Hablando lógicamente, alguien que puede gastar mucho dinero para abrir un casino tan bueno no debería andar corto de dinero para reparar un ascensor. Tal como estaba pensando Jian Chen, el ascensor de repente se sacudió violentamente por alguna razón. Jian Chen perdió el equilibrio y se arrojó sobre Black Widow. Quita tu mano derecha. La voz de Black Widow salió del oído. Solo ahora Jian Chen se dio cuenta de que, en este momento, su mano derecha sostenía la de Black Widow. Lo siento lo siento. Jian Chen habló apresuradamente. Luego, habitualmente, ponga su mano derecha en el suelo y vuelva a levantar su mano izquierda. Me refiero a quitarte las dos manos. La viuda negra estaba un poco enojada, miró a Jian Chen, su puño ya estaba listo para moverse. Jian Chen miró a la viuda negra y dijo con cierta vergüenza. Quiero decir que no lo hice a propósito, ¿lo crees? Capítulo 5 20 minutos después. Capitán, no juegue, los fondos de la misión ya se han jugado. Hubo una voz impotente del comunicador, que fue ignorada directamente por Black Widow. Al ver que sus cinco millones de fichas en este momento se estaban acabando, Black Widow no podía entenderlo. ¿Cómo este hombre frente a él gana todo? Sus manos se colocaron sobre la mesa ordenadamente cada vez, sin ningún movimiento. Cada vez que hablo con él, responde muy rápido. Si está usando una super habilidad como Sicho Kinesis, necesita estar muy concentrado, de lo contrario no se puede usar. Capitán, no encontré ninguna información sobre él. La voz volvió a salir del oído. Black Widow frunció el ceño y miró a Jian Chen. Jian Chen es el primer ser humano que hizo que Shield no pudiera encontrar información. Esto hizo que Black Widow tuviera que dudar de él. Capitán, la serpiente venenosa ha salido de su agujero, puede actuar ahora. El comunicador volvió a sonar. Black Widow respiró hondo, con una leve sonrisa en su rostro. Nunca dejes ir a ninguno de los sospechosos. La viuda negra se puso zapatos de tacón alto, pasó por alto a la multitud de espectadores y caminó hacia Jian Chen con todo tipo de estilo. Jian Chen, que estaba eufórico después de ganar el dinero, de repente vio a Black Widow caminando hacia él y le puso una mano en el hombro. Inmediatamente después, Jian Chen sintió que algo de repente retuvo su cintura. Levántate y sígueme. La viuda negra dijo al oído de Jian Chen. Jian Chen frunció el ceño. ¿Será que le gané demasiado dinero a la viuda? ¿La viuda es infeliz? ¿Se niega a dar dinero? Al ver que Jian Chen no respondió, Black Widow tomó su mano directamente y lo levantó. Tengo que decir que la fuerza de Black Widow es realmente genial. ¿Quién te envió aquí? La viuda negra le preguntó a Jian Chen en voz baja mientras caminaba por el casino fingiendo ser indiferente mientras sostenía el brazo de Jian Chen. Jian Chen quedó atónito por un momento, con una máscara en la cara. ¿Quién me envió aquí? Una sonrisa desdeñosa apareció en el rostro de Black Widow y dijo. ¿Sigues fingiendo, dime? ¿Quién eres? Jian Chen estaba aún más confundido y dijo aturdido. ¿Hombre? Black Widow miró a Jian Chen y no dijo nada más. En cambio, llevaron a Jian Chen al segundo piso del casino. La mayor parte del segundo piso del casino es una sala privada separada, que se prepara por separado para aquellos que tienen estatus. Capitán, todo el monitoreo en el corredor del segundo piso ha sido destruido. Tiempo restante, cinco minutos. Black Widow caminó hacia la pared al final del corredor con Jian Chen del brazo. Sacó un chip y un reloj de su bolsillo. Puso el reloj en la mano de Jian Chen. Luego pega el chip en la pared. La pared original de repente brilló con una luz azul después de tocar el chip y luego se encendió. Era un ascensor. El reloj que te traje hace un momento tiene descargas eléctricas y funciones de posicionamiento. Si huyes, activaré la corriente eléctrica de inmediato. Esta es energía de corriente eléctrica de alta intensidad del espacio exterior, será mejor que no lo intentes a la ligera. La viuda negra miró a Jian Chen y dijo con una sonrisa en su rostro. Después de hablar, subió al ascensor. Jian Chen frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto? ¿No te acabo de ganar un poco de dinero? En cuanto a usar un arma de alta tecnología contra mí, Jian Chen suspiró. Sigue a Black Widow hasta el ascensor. Este ascensor no es demasiado grande, y no sé si es un problema de fondos, pero todavía hay algunos baches. Esto hizo que Jian Chen se sintiera muy desconcertado. Hablando lógicamente, alguien que puede gastar mucho dinero para abrir un casino tan bueno no debería andar corto de dinero para reparar un ascensor. Tal como estaba pensando Jian Chen, el ascensor de repente se sacudió violentamente por alguna razón. Jian Chen perdió el equilibrio y se arrojó sobre Black Widow. Quita tu mano derecha. La voz de Black Widow salió del oído. Solo ahora Jian Chen se dio cuenta de que, en este momento, su mano derecha sostenía la de Black Widow. Lo siento lo siento. Jian Chen habló apresuradamente. Luego, habitualmente, ponga su mano derecha en el suelo y vuelva a levantar su mano izquierda. Me refiero a quitarte las dos manos. La viuda negra estaba un poco enojada, miró a Jian Chen, su puño ya estaba listo para moverse. Jian Chen miró a la viuda negra y dijo con cierta vergüenza. Quiero decir que no lo hice a propósito, ¿lo crees? Capítulo 6. Escuché que tienes suerte. Shiel, el nombre completo de la Oficina de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, es una organización secreta del país M. Una colección del mejor personal técnico de alta tecnología del mundo. Tantos talentos de alta tecnología no tienen una cerradura de combinación para abrir. Pero fue abierto por un tipo desconocido. Esto solo prueba dos cosas. 1. Este hombre es inteligente. 2. Este hombre sabe la contraseña. Si sabe la contraseña, prueba que está en contra de Shiel. Dado que era la parte contraria, ¿por qué abrió la cerradura de combinación para sí mismo? Esto obviamente no tiene sentido. A menos que tenga una conspiración mayor. Pero hasta ahora, a excepción de este hombre. La viuda negra no encontró nada malo. Esto hizo que Black Widow, que siempre ha sido intrigante, se sintiera muy incómoda. Black Widow miró seriamente a Jian Chen y dijo. ¿Quién eres? ¿Superhabilidad? ¿Mutante? ¿O algo así, cuál es tu propósito? Jian Chen dijo con una expresión muy sincera. La verdad es que solo soy un tipo común, solo tuve suerte. De inmediato salió una voz desdeñosa del comunicador. Afortunado. Si puedes abrir esa cerradura de combinación solo por suerte, entonces esta suerte está realmente contra el cielo. Le sugerí que comprara un billete de lotería. Tal vez pueda convertirse en el hombre más rico del mundo si gana la lotería. Viuda negra frunció el ceño. Obviamente, la idea de la buena suerte es una tontería demasiado. Pero este hombre realmente no es simple. Ni siquiera puedo descifrarlo. Aunque sus palabras sonaban llenas de lagunas, a juzgar por su expresión, comportamiento y acciones, no parecía estar mintiendo. Parece que debería ser una persona muy buena jugando a la guerra psicológica. Si es amistoso, debería estar bien. Pero si es un enemigo, es demasiado peligroso. Parece que solo podemos llevarlo de regreso a Shield y entregárselo o al director más tarde. Ese viejo zorro, nadie puede igualarlo en la guerra psicológica. Justo cuando Black Widow estaba pensando, otra voz salió del comunicador. Capitán, este láser está formado por un voltaje de alta intensidad, tan poderoso que puede cortar a las personas en pedazos. Y una vez que detecta a alguien por encima de él, el láser se mueve. Debes tener cuidado de no tocarlo. Tomará alrededor de un minuto descifrar este dispositivo láser. Viuda negra frunció el ceño. ¡Qué cosa tan peligrosa! Piensa otra vez. De repente miró a Jian Chen, sonrió maliciosamente y dijo. ¿No dijiste que tuviste suerte? Entonces ve allí primero. Jian Chen, que inexplicablemente yacía sobre el alma, quedó atónito al mirar los túneles láser densamente poblados frente a él. Solo siento un hormigueo en mi cuero cabelludo. Todo tipo de láseres que cortan a las personas en pedazos, como Resident Evil e Infinite Horror, inmediatamente me vinieron a la mente. No, tengo el sistema de la suerte. Pero esto, ¿puedo esquivar esta armadura? Jian Chen miró a la viuda negra y preguntó. Esto, si me paro sobre esto, ¿será destrozado? La viuda negra asintió y dijo casualmente. Más o menos lo mismo. Jian Chen se quedó atónito por un momento y dijo. ¿Quién inventó este dispositivo de corte por láser? Es demasiado pervertido. Black Widow obviamente se divirtió con la descripción de Jian Chen. ¿Dispositivo de corte por láser? Este hombre es bastante interesante. Black Widow levantó los labios, luego volvió a la normalidad y dijo. Se te acaba el tiempo, quedan 30 segundos. Si no te pasas, activaré tu brazalete de descarga eléctrica de inmediato. De hecho, Black Widow realmente no quería que Jian Chen se acercara. Solo quería probar a Jian Chen y esperar a que se descifrara el dispositivo. Después de todo, es raro conocer a un hombre tan interesante y misterioso. Jian Chen miró a Black Widow, tosió levemente y dio un paso adelante. De hecho, también quería probar que tan buena podría ser su suerte. Black Widow se apoyó contra la pared, cruzó las manos frente a su pecho, con una expresión juguetona en su rostro. Ella lo sabía muy bien. Es completamente imposible pasar por delante de un dispositivo láser de este tipo solo por suerte. Capítulo 7. Parece que tu suerte está llegando a su fin Capitán, usted realmente no cree sus mentiras, ¿verdad? Probablemente sea un espía del lado enemigo. Una voz preocupada salió del comunicador. La viuda negra sonrió con maldad y dijo con frialdad. Solo ocúpate de tus propios asuntos. Miró la espalda de Jian Chen. Estaba esperando en mi corazón que él se diera la vuelta y suplicara misericordia. Está en la naturaleza humana pedir ayuda. Cuando te enfrentas a un dilema, no importa cuán fuerte sea tu corazón, entrarás en pánico. Cuando entras en pánico, puedes mostrar fácilmente tus pies. La viuda negra levantó las cejas y estaba a punto de continuar presionando a Jian Chen con palabras. Ver Jian Chen de repente movió su cuerpo y levantó su pie derecho. Black Widow, que todavía estaba sonriendo por toda su cara, se congeló por un momento. En este momento, rara vez mostraba un rastro de nerviosismo en su rostro, que siempre estaba tranquilo. ¿Qué tan fuerte es este hombre? Ante tal momento de vida o muerte, todavía puede ser así. Black Widow miró fijamente los pies de Jian Chen. Veró sus pies casi pisar ese dispositivo láser. Su expresión se volvió cada vez más seria. Quería llamar a Jian Chen para que se detuviera. Pero de esta manera, tiene que admitir que sus tácticas psicológicas no son tan buenas como las de Jian Chen. En este mundo, excepto Nick, el rey de los agentes. La persona que puede hacerla admitir la derrota aún no ha aparecido. Black Widow no pudo evitar jadear. Sin embargo Lee, ella no lo sabía, pero lo que Jian Chen estaba pensando en este momento si lo era. Bendito sea el sistema. Me voy para allá. Entró en el canal láser. Al escuchar un din, los ojos de Jian Chen se oscurecieron. Joder. ¿Cuál es la situación? Jian Chen se sorprendió. Mirando todo en la oscuridad alrededor, no entendí la situación en absoluto. Black Widow en el lateral también estaba obviamente desconcertado. Una voz sorprendida vino del comunicador. Capitán, parece, se fue la luz. Viuda negra. Punto punto punto. Fallo de alimentación. ¿Habrá un corte de energía en un casino tan grande? ¿No pagó la factura de la luz? Obviamente imposible. Viuda negra frunció el ceño. Nunca se había encontrado con una situación así. Podría ser posible. ¿Es cierto lo que dijo este hombre? ¿Es realmente afortunado? De lo contrario y ¿cómo pudo ganarme 5 millones a pesar de que hice trampa? Aunque Black Widow estaba conmocionado en su corazón, no pensó demasiado en eso. Inmediatamente sacó una pequeña linterna y rápidamente entró corriendo. Una voz sonó en el espacio silencioso. El sistema de energía de respaldo de emergencia está a punto de activarse y el sistema de seguridad está a punto de activarse en 60 segundos. ¿Qué está sucediendo? Dijo la viuda negra mientras corría. Preguntando, después de unos segundos, una voz salió del comunicador. Capitán, parece que hay un corte de energía en toda la ciudad. Un tipo con un martillo acaba de caer del cielo. Golpeó un generador en una subestación. Ahora los circuitos eléctricos de toda la ciudad están caídos. Afortunadamente, no estamos conectados al circuito de la ciudad. Viuda negra se quedó sin palabras. ¿El tipo con el marquillo? ¿Ese no es Tortor? ¿Quién sabe con quién peleó y cayó a tierra? De todos modos, Sheld tiene que limpiar este desastre cada vez. ¿Corte de luz en toda la ciudad? Bueno, se estima que el gobierno recibirá otra carta de denuncia. Mientras pensaba, Black Widow llegó al lugar designado a la velocidad más rápida. Encuentra algunos papeles de un armario en una habitación determinada. De hecho, lo que estaba haciendo era robar pruebas de traición contra funcionarios de la avanzada de los Estados Unidos. Aunque Estados Unidos había enviado antes a la agencia de inteligencia a investigar. Pero no se encontró información. Desesperado, se lo entregó a Sheld. Aunque esta no es una gran tarea para salvar el mundo, es porque están involucrados funcionarios gubernamentales de alto rango. Sheld lo tomó de todos modos. Descubierto bajo investigación por Sheld, toda esta evidencia estaba escondida en un casino. Sheld también envió a algunos agentes a investigar antes. Pero siempre vuelven con las manos vacías. Esta vez, Nick Fury lo dijo claramente. Si no puedes robarlo, toma. Pensé que sería un poco complicado. ¿No esperabas que se solucionara tan fácilmente? Viuda negra frunció el ceño. ¿Podría ser que el hombre estaba diciendo la verdad? ¿Es realmente afortunado? No. No es suerte. Esto está lleno de suerte. El sistema de suministro de energía de respaldo de emergencia se encenderá y el sistema de seguridad se encenderá en 20 segundos. La alarma en su oído sacó a Black Widow de sus pensamientos. Salió lo más rápido que pudo. Al ver a Jian Chen parado afuera de la puerta, sonrió juguetonamente y dijo. No escapaste. Jian Chen suspiró y dijo. Hay un corte de energía, el ascensor no tiene energía. Viuda negra estaba atónita. Este es el sótano secreto del casino. Investigué cuando vine aquí antes, excepto por este ascensor. No hay otra salida. Ahora que no hay electricidad, eso es lo que pensé. Si el sistema de suministro de energía de respaldo de emergencia aquí no está encendido, entonces no podrán salir. Capitán. Un grupo de enemigos se acerca al ascensor en el segundo piso. Si sube ahora, será rodeado de inmediato. Hubo otra voz del comunicador. Black Widow de repente sonrió, miró a Jian Chen a un lado y dijo. Parece que tu suerte está llegando a su fin. Capítulo 8. El sistema de energía de respaldo de emergencia se ha activado y el sistema de seguridad se ha activado. Un sonido mecánico salió del oído y, en un instante, el entorno se iluminó. Aunque reconozco que tienes un poco de suerte. Pero a veces la suerte simplemente no es suficiente. Black Widow entró en el ascensor mientras hablaba. Su tono estaba lleno de complacencia y sus ojos nunca se posaron en Jian Chen. La sensación de ser reprimida por Jian Chen casi sofocó a Black Widow. Ella necesita urgentemente ganar una ronda en este momento. Anteriormente a través del contacto físico con Jian Chen. Deje que Black Widow concluya que Jian Chen no sabe más o algo así. La cualidad física no se siente diferente de lo que dijo, y de hecho no es diferente de la gente común. Aún más común. Hay al menos diez personas esperándonos arriba. No tengo tiempo para ti más tarde. Pero si me preguntas, podría ayudarte. Viuda negro levantó la barbilla y sonrió con desdén. Jian Chen respiró hondo, con una leve sonrisa en su rostro y permaneció inmóvil. Black Widow sonrió y dijo en su corazón. Finge estar tranquilo, muy bien. Luego, rápidamente sacó el mordisco de Widow y se lo puso en la mano. Luego agarró la esquina del vestido de noche sin dudarlo y arrancó la molesta falda con un chirrido. El enemigo todavía tiene cinco segundos para llegar a la entrada del ascensor. Una voz salió del comunicador. Black Widow torció el cuello, apretó los dedos y contó en silencio. Cinco, cuatro, tres. Timbre. El ascensor ha llegado. Black Widow rápidamente empujó el flashbang hacia la rendija de la puerta, tomando la posición inicial. Tan pronto como se abrió la puerta del ascensor, Jian Chen vio a una docena de hombres vestidos de negro, con metralletas, rifles, rifles automáticos y otras armas de fuego en la entrada del ascensor, todos confundidos por el destello lanzado por Black Widow en este momento, y estaba mareado. Casi al instante, Black Widow salió corriendo. Un hermoso salto mortal seguido de una guillotina estándar que tiró al suelo a un hombre de negro. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Black Widow pateó a un hombre de negro que volaba con una carpa horizontal en el aire. El resto de los hombres de negro finalmente recuperaron la compostura después de escuchar el sonido, y las armas bombardearon sus cabezas y rostros. En cambio, Black Widow saltó y usó el poder de la pared para abandonar y rodear a los hombres de negro. Como resultado, todas las balas volaron hacia Jian Chen. Jian Chen sintió un golpe en su corazón. Estaba pensando en esconderme de otra manera. El hombre de negro que había sido derribado al suelo por Black Widow antes se levantó tambaleándose, cubriéndose la cabeza, justo en frente de Jian Chen. Con unos pocos gritos, el hombre fue golpeado instantáneamente en un nido de avispas. Jian Chen respiró hondo y dijo a la ligera en su corazón. Tan emocionante. Black Widow, que acababa de escapar de los disparos al azar, juntó las manos en el brazalete en su muñeca. Estirando los brazos hacia adelante, arrojó dos pequeños discos. El disco voló frente al gran hombre del traje, y tan pronto como aterrizó, estallaron varios arcos eléctricos visibles a simple vista. Terriba a las dos personas más cercanas al suelo y no puedas moverte. Por el momento, el efecto del flash one ha pasado. Los hombres de negro inmediatamente dieron un paso adelante y rodearon a Black Widow. Como era de esperar de estar bien entrenados, los hombres grandes arrojaron sus lanzas uno tras otro y sacaron pistolas o dagas. Black Widow rápidamente agarró la pistola que el hombre más cercano acababa de sacar y se limpió el cuello con una mano. Mientras disparaba salvajemente con la pistola, fue aturdido por una descarga eléctrica con el brazalete, y luego bloqueó la siguiente andanada de dagas y pistolas con esta persona pegada frente a él. Inmediatamente después, Black Widow se agachó, se dio la vuelta y barbió las piernas con una técnica, tirando a esas personas al suelo. Saltó de nuevo en el lugar y cortó sus piernas desde el cielo, sujetando el cuello del hombre de negro. Gira maravillosamente, recuéstate con la fuerza centrífuga, luego cae a una velocidad extrema y siéntate. Seguido de un pulmetazo que desafió la luz eléctrica. Hecho. La viuda negra aplaudió con desdén. Al escuchar una ráfaga de disparos detrás de él, un destello de orgullo engreído brilló en su hermoso rostro. Suerte, ¿eh? Confío en la fuerza absoluta. Si me ruegas ahora, tal vez venga a ayudarte. La viuda negra dijo con frialdad, se dio la vuelta con elegancia y se metió las manos en los bolsillos. Próximo segundo. La expresión de su rostro era un poco imparable. Vi a algunos hombres de negro con pistolas disparando a Jian Chen en el ascensor. Timbre. La bala parece estar atascada y no se puede disparar. Timbre. Atascado de nuevo. Auge. Finalmente salió esta vez. Pero ahí, la puerta del ascensor se cerró y la bala rebotó en el ascensor. Los hombres de negro fueron asesinados por sus propias balas. Viuda negra. Estoy haciendo todo tipo de trabajo duro aquí, y él está parado allí sin hacer nada. Incluso resolvió al enemigo. ¿Qué clase de suerte es esta? Yo lo quiero también. Capítulo 9. La viuda negra es diferente de la gente general. Pronto, la sorpresa en su rostro desapareció. Entonces una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Este hombre es realmente interesante. Capitán, la serpiente venenosa regresará a la cueva de inmediato y el director le pedirá que regrese de inmediato. La voz en el comunicador sacó a Black Widow de sus pensamientos. Sabía. Respondió la viuda negra. Mirando los cadáveres por todo el suelo. Le dijo a Jian Chen, vamos. Jian Chen asintió. Obviamente, no quería quedarse aquí por más tiempo. Los dos corrieron hasta el garaje subterráneo del casino. Se detiene frente a un auto negro. Black Widow levantó las cejas, miró a Jian Chen y preguntó. ¿Alguna vez has conducido un auto de carreras? Jian Chen sonrió. Aunque no se atreve a decir que es un piloto de carreras profesional. Pero lo hará seguro. ¿Qué hombre no quiere tener un auto de carreras y mujeres hermosas? Como presidente de un grupo joven y prometedor en su vida anterior, ¿no podría correr algunas vueltas? Black Widow sonrió, le arrojó las llaves del auto a Jian Chen y dijo. Tú conduces. Jian Chen frunció el ceño confundido. No tengo idea de por qué Black Widow lo dejó conducir. Pero lo que hizo que Jian Chen estuviera aún más confundido. Después de esperar a que el coche arranque. Black Widow se quitó la ropa en el asiento trasero del auto. El coche está conduciendo a alta velocidad. Detrás de él hay una hermosa mujer desvistiéndose. Esto dificultó la concentración de Jian Chen. Mira, está conduciendo. No la vean, tengo muchas ganas de volver a verla. Por el momento, Jian Chen cayó en un tormento. Solo puedo fingir que estoy conduciendo en serio, mientras miro a Black Widow que se quita la ropa por el espejo retrovisor. Mantén tus ojos al frente. Aunque se dice que Lady Luke es amable contigo. Pero Lady Luke no te va a ayudar a conducir. Dijo Black Widow mientras se quitaba la ropa. Jian Chen tosió levemente y dijo. Después de todo, soy un hombre normal, no es malo para ti ser así. Tan pronto como Jian Chen terminó de hablar, vio a Black Widow pasar del asiento trasero al asiento delantero. La falda del vestido fue reemplazada por un traje de batalla ajustado negro, y había un arma extra en su mano. Jian Chen frunció el ceño. Aún no he tenido tiempo de responder. Sentí que el auto se sacudía violentamente. Parece que ha sido golpeado. Entonces hubo una gran cantidad de explosión en sus oídos. Desde el espejo retrovisor, Jian Chen vio un automóvil que voló en pedazos. Voy. Esto es simplemente rápido y furioso. Jian Chen estaba pensando. Acabo de escuchar un bang. Una bala atravesó el parabrisas frente a él. Jian Chen volvió la cabeza. Shao en ese momento, su auto fue seguido por una fila de autos de Black. Esos autos perseguían a Jian Chen a toda velocidad. En este momento. Black Widow, que estaba sentada en el copiloto, ya se había asomado por la ventanilla del coche. Siguió disparando afuera. Solo entonces Jian Chen se dio cuenta de que estaba rodeado por izquierda y derecha. Jian Chen respiró hondo. Golpea el pedal del acelerador. La velocidad del coche llegó al límite. El automóvil que seguía a Jian Chen también comenzó a acelerar. Bien. Gritó la viuda negra. Jian Chen giró el volante bruscamente hacia la derecha. Con el sonido de los neumáticos rozando el suelo. Perfecta deriva. Un automóvil que seguía a Jian Chen no pudo dar la vuelta por un momento. Golpea el auto frente a ti. Con una violenta explosión. Jian Chen vio las chispas de la explosión del automóvil detrás de él. Frente. Viuda negra volvió a gritar. Jian Chen miró hacia adelante. Por alguna desaceleración al girar. Ya hay cinco autos frente a Jian Chen. Los cinco autos siguieron acercándose. Parece que quieren bloquear el camino de Jian Chen. Jian Chen encontró el momento adecuado y pisó el acelerador hasta el final. Pasa los cinco autos que bloquean el camino por el ancho de un cabello. Justo cuando Jian Chen estaba a punto de aplaudir sus increíbles habilidades de conducción. De repente, un automóvil se estrelló contra el automóvil de Jian Chen. Esta colisión hizo que el automóvil de Jian Chen se desviara de casi todo el carril en el movimiento de alta velocidad. Está bien golpear así. El hombre de negro que pensó que esta colisión definitivamente destruiría el auto de Jian Chen vio que el auto de Jian Chen solo estaba ligeramente abollado. Casi gritó de sorpresa. ¿Cómo va esto? ¿Quién con es el coche indestructible? Maldita sea. Golpea dos veces si no puedes hacerlo una vez. El hombre de negro inmediatamente pisó el acelerador y se acercó a Jian Chen nuevamente. Justo cuando estaba a punto de golpear el auto de Jian Chen, una camioneta se acercó por detrás. En un instante, el auto del hombre de negro fue aplastado en pedazos. Jian Chen miró el auto aplastado. Respiré un suspiro de alivio. Tan cerca. Pero no se relajó. Porque en este momento su auto fue seguido por varios autos. Gire a la derecha. Gritó Viuda Negra. Jian Chen rápidamente giró el volante. Por el momento, Jian Chen se enteró. El volante no funciona. Gira a la derecha y estarás en Shield. Viuda Negra volvió a gritar. Jian Chen dijo en pánico. El volante está averiado, capítulo 10. Escuché a Jian Chen decir eso. Black Widow disparó varios tiros más por la ventana. Luego se sentó en el auto y giró el volante manualmente. Realmente fracasó. El coche todavía no se detuvo y seguía conduciendo a gran velocidad. Si esto continúa, definitivamente morirán en el auto. La Viuda Negra dijo apresuradamente. Rápido, pisa los frenos. Jian Chen pisó los frenos rápidamente. Sin embargo, lo que no esperaba es que los frenos también fallaran. Puede ser porque el auto fue golpeado con fuerza en este momento, y los frenos también fallaron. Jian Chen dijo impotente. ¿No dijiste que tuviste suerte? La Viuda Negra le dijo a Jian Chen sin expresión. El tono estaba lleno de sarcasmo. Jian Chen obviamente estaba un poco nervioso. No puedo evitar fruncir el ceño. Voy. ¿No es 100% buena suerte? ¿Por qué fallan el volante y los frenos del automóvil? El punto es que, si quieres fallar, tienes que esperar a que me baje del auto antes de fallar. ¿Por qué falló cuando estaba en el auto? Sistema, sistema. No viniste a engañarme, ¿verdad? Saltar. La voz de Black Widow trajo de vuelta los pensamientos de Jian Chen. Jian Chen frunció el ceño. ¿Saltar? ¿Qué velocidad tan rápida? ¿No estaría muerto si saltara? Si no saltamos, moriremos todos en el coche. Black Widow continuó con una expresión en blanco. Jian Chen definitivamente conoce esta verdad. La cuestión es que la Viuda Negra no es común. Pero es un hombre común. Si saltaba del auto, no sabía si Black Widow moriría o no. Con una velocidad tan rápida, definitivamente morirá. ¿Qué pasa con esta mierda? ¿Qué estás dudando? Black Widow frunció el ceño, su tono un poco impaciente. Por el momento, los autos de esos hombres de negro también habían alcanzado a Jian Chen. Black Widow extendió su otra mano por el arma y disparó varias veces por la ventana. Golpea al hombre de negro. El auto que estaba junto a él perdió el control de inmediato y se estrelló contra el costado de la carretera. Auge. La explosión volvió a sonar en los oídos de Jian Chen. Jian Chen respiró hondo. ¿Será que se me ha acabado la suerte? Ding, el sistema detecta que la suerte actual del anfitrión es del 100%, no te preocupes. El sonido de la maquinaria resona en los oídos de Jian Chen. Jian Chen frunció el ceño. ¿Sigue siendo esto al 100%? Ding, el anfitrión, confía en este sistema al 100%. Un sistema de conciencia absoluta. Jian Chen respiró aliviado. Saltar. La voz de Black Widow volvió a sonar. Su tono se volvió un poco más frío. Jian Chen negó con la cabeza y simplemente dijo con ambas manos. Dejemos nuestro destino a la dama de la suerte. Lo he dicho antes, la buena suerte se acabará. La viuda negra dijo bruscamente. Obviamente un poco enojado. Pero al ver a Jian Chen todavía sentado en el auto, no se conmovió. Viuda negra frunció el ceño. ¿Este hombre está enfermo? ¿De verdad crees que Godes of Fat te lo ayudará a conducir? ¿Así que siéntate aquí y muere? Después de haber tenido suerte tantas veces, ¿de verdad crees que tu suerte siempre será buena? Las primeras veces fueron sólo una coincidencia. Se va a morir, no lo acompañaré. Los ojos de la viuda negra se agudizaron. Preparándose para saltar del coche. Acabo de escuchar un bang, una bala golpeó el auto. Inmediatamente después, se realizaron varios disparos más contra el automóvil. Pero todos los tiros fallaron. Black Widow parecía solemne. Parece que las habilidades con las armas de estos hombres de negro no son muy buenas. Lo extrañé en el ascensor antes. Todo se debe a que las habilidades con las armas de estas personas no son buenas. Black Widow resopló con frialdad. Extendió la mano y disparó a la persona que conducía en el automóvil junto a él. Un tiro en la cabeza, un tiro a muerte. Viuda negra levantó los labios, pensando. Eso se llama habilidad con las armas. Si quieres morir, no te acompañaré. La viuda negra le dijo fríamente a Jian Chen. Llegar a tirar de la puerta del coche. Por el rabillo del ojo, vio el coche del hombre de negro que estaba un poco por delante de ella. Porque acaba de matar al conductor, no está tripulado. Incontrolablemente, se estrelló contra la puerta de su auto. La colisión hizo que su automóvil hiciera un giro de 90 grados a la derecha. Y esta dirección resulta ser la dirección de Shield. Viuda negra estaba estupefacta. Pero no fue sólo eso lo que la sorprendió. El automóvil que conducía a alta velocidad de repente disminuyó la velocidad por alguna razón. Deslizarse hacía adelante durante una larga distancia. Después de eso, se detuvo frente al edificio Shiel constantemente. Black Widow quedó atónita y giró la cabeza para mirar a Jian Chen, que estaba al lado y se estaba divirtiendo aturdido. Dije dos palabras en silencio en mi corazón. Impresionante. Capítulo 11 Black Widow salió del auto y miró a su alrededor. El cuerpo resultó severamente dañado por el impacto. El tanque de combustible está casi sin aceite. Parece que la razón por la que el auto se detendrá es porque no hay gasolina. Viuda negra frunció el ceño. Si se dijo varias veces antes, fue Jian Chen quien se topó con un gato ciego y un ratón muerto. Entonces, ¿qué pasa con esta vez? Se puede decir que ganar dinero es hacer trampa. Abrir la cerradura de combinación también puede significar que puede conocer la combinación de antemano. Las balas perdidas pueden deberse a que la puntería de esas personas no es buena. Pero justo ahora, una o dos veces es una coincidencia. Pero más que una coincidencia, es un hecho. Black Widow, quien originalmente trajo de regreso a Jian Chen debido a las dudas, ahora comenzó a creerle. Black Widow de repente sonrió y caminó hacia Jian Chen. ¿Puedo tener su nombre? Preguntó Viuda Negra. Jian Chen vio acercarse a Black Widow, frunció el ceño y respondió. ¡Gian Chen! Black Widow levantó los labios y pronunció suavemente el nombre de Jian Chen de su boca. En ese momento, una voz ronca sonó en el oído. Disculpe. Pensé que debería interrumpirte. La voz ronca volvió a sonar. Jian Chen volvió la cabeza. Vi a un hombre negro caminando hacia Mino muy lejos. El hombre usa un parche en el ojo izquierdo y es alto. Hay una persona a su lado. El hombre tiene flechas detrás de su espalda. Si Jian Chen adivinó correctamente, el hombre negro debería ser Nick Fury, el rey de los agentes. Y el hombre al lado de Nick Fury debería ser Aokeye. Nick Fury se detuvo frente a Jian Chen. Cuando vio a Viuda Negra, bromeó. ¿Escuché que perdiste 5 millones de apuestas? Black Widow sacudió la cabeza con impotencia, obviamente no quería volver a plantear esta pregunta. Nick Fury sonrió, miró a Jian Chen y preguntó. Entonces, ¿estás aquí para pedir una deuda? Serán muy tarde. El edificio Shilt básicamente tiene las luces apagadas. Solo una tenue luz de patrulla permanecía encendida. Originalmente, Jian Chen se sintió un poco irrespetuoso con los rasgos faciales de Nick Fury. No quiero que Nick Fury sonría así. Los dientes blancos inmediatamente llamaron la atención de Jian Chen. De todos modos, al menos puedo ver cómo se ven los dientes. En realidad, es justo decirlo, comisionado Nick Fury. Jian Chen asintió y dijo. Nick Fury se quedó desconcertado por un momento. Obviamente, no esperaba que Jian Chen supiera su nombre. Nick Fury, el dispositivo de vigilancia y comunicador de Shiel, conocía previamente su existencia. De hecho, también quería ver a este tipo que podía hacer que Black Widow hiciera trampa y perdiera dinero. ¿Cuál es el origen del hombre que abre la cerradura completamente por men? En realidad, es posible que no sepas que la última vez que gané su dinero aposté, y luego me dieron una paliza. Nick Fury dio un paso adelante y puso su mano sobre el hombro de Jian Chen. Bromeando con Jian Chen mientras caminaba. Realmente quiero saber cómo puedes ganar su dinero y no ser derrotado. La viuda negra al lado escuchó a Nick Fury decir esto frente a Jian Chen y bromeó. En realidad, no soy tan estúpido como para golpear a mi jefe. Porque entonces podría no recibir mi salario. Pero obviamente, no me importaba una cantidad tan pequeña de dinero, así que le gané a mi jefe. Nick Fury sonrió y continuó diciéndole a Jian Chen. Hombre con suerte, tengo una buena impresión de ti, de lo contrario considerarías dormir aquí esta noche. Tan pronto como Nick Fury terminó de hablar, escuchó a Aukye decir débilmente. Es posible que Shielg deba comenzar a ahorrar dinero, después de todo, la financiación de la misión se ha ido. Black Widow miró a Aukye con una expresión de disgusto. Nick Fury miró a Aukye y bromeó. Definitivamente, comience por ahorrar su salario. Aukye no habló más, solo miró a Jian Chen. Aunque su rostro no tenía expresión, Jian Chen aún podía sentir la falta de amabilidad de Aukye hacia él desde su aura. Es una decisión tan feliz, te quedas aquí esta noche. Nick Fury dijo. Jian Chen frunció el ceño. Acaba de cruzar a este mundo no hace mucho. Todavía no hay un lugar familiar. Es bueno tener un lugar para dormir gratis. Además, Black Widow le debía 5 millones y no se los dio. Si te ves bien, te ves bien y todavía tienes que devolver el dinero que debes. Capítulo 12 Este es el informe de análisis de la extracción de su cabello mientras dormía anoche. El resultado salió. Es un ser humano común. Déjame saber lo que piensas. Nick Fury se sentó en la silla de la oficina, miró a Black Widow y Aukye frente a él y dijo. De hecho, Nick Fury se sorprendió con el resultado. Cuando supe por primera vez de la existencia de Jian Chen. Nick Fury se preguntó si Jian Chen era un mutante. Porque de hecho ha escuchado que es afortunado tener la super habilidad de mutante. Para confirmar aún más sus pensamientos, dejó que Jian Chen se quedara en shield por una noche. Pero resultó que era un hombre común. Esto le dejó perplejo. ¿Como un hombre común, está abierto? ¿Puede la suerte ser tan buena? ¡Qué hombre misterioso! Tengo que decir que su suerte es realmente buena. Black Widow caminó hacia el sofá detrás de él y se sentó, diciendo. Si no es el enemigo, creo que está bien quedarse en shield. No tiene antecedentes, no se puede encontrar su información y sus tácticas psicológicas son de primera categoría, por lo que es muy adecuado para ser un agente. Black Widow pareció pensar en algo, y la expresión de su rostro era un poco más sonriente. Aukye, al lado, la vio decir esto, se sintió disgustado por un momento y replicó. Nunca creí en la suerte. Tan pronto como Aukye terminó de hablar, Black Widow dijo de nuevo. Originalmente, realmente no lo creo, pero debo admitir que algunas personas son favorecidas por la diosa de la suerte. Ojo de halcón frunció el ceño. Sabía que Black Widow quería estar orgullosa y tranquila. Nunca confíes fácilmente en nadie. Pero ahora ella es tan parcial con un hombre que ni siquiera puede encontrar información. Esto lo hizo sentir un poco infeliz. Bueno, suena como una mascota. Aukye se burló sin comprender. Black Widow, que originalmente estaba sonriendo, se puso seria después de escuchar las palabras de Aukye y dijo. Agente de Bartón, creo que lo estás apuntando un poco. Aukye negó con la cabeza y dijo a la ligera. Nunca me dirijo a nadie. Es solo que pareces confiar demasiado en él. La viuda negra frunció el ceño y preguntó. ¿Así que estás dudando de mis instintos como agente? Había un rastro de disgusto en el tono de Black Widow. Esto hizo que Aukye se sintiera aún más infeliz y replicó bruscamente. Los agentes no deben confiar en la intuición, sino que deben prestar atención a los hechos. Resulta que es solo un tipo común con un poco de suerte. Viuda negra resopló fríamente y dijo. La suerte es también un tipo de fuerza. Después de terminar de hablar, Black Widow levantó las cejas y preguntó. ¿Alguna vez has visto a un hombre común salir ileso de una pila de balas? Aukye permaneció inexpresivo y dijo a la ligera. Eso es solo porque no ha visto mis flechas antes. Black Widow vio claramente el desdén en sus ojos. Black Widow levantó las cejas, miró fijamente a Aukye y preguntó. Entonces, agente de Barton Advanced, ¿has comenzado a tomarte en serio con un tipo común? Pienso que es una buena idea. Tan pronto como cayeron las palabras, Nick Fury, que no había dicho una palabra, habló. Aunque es un hombre común, no se puede encontrar información sobre él. Y su repentina aparición en el casino me hizo sospechar de él. Anuncio desde Natalia Gent, ¿crees que es un maestro de las tácticas psicológicas, por qué no vamos a jugar con él? Nick Fury se levantó de su silla, miró a Aukye y dijo. Ve y muéstrale tus flechas. Tan pronto como llegó el despertar, Jian Chen se encontró encerrado en una habitación. No solo eso, sino que hay un ojo de halcón adicional apuntándolo con una flecha frente a sus ojos. Aunque Jian Chen no sabe por qué Aukye no le gusta mucho. Pero apuntarle con una flecha es demasiado. Dime quién eres tú. Aukye miró a Jian Chen sin comprender y preguntó. Jian Chen frunció el ceño. ¿Por qué sigues haciéndome esta pregunta? ¿Quién más puedo ser? No soy yo. Nunca quemé, maté, saqué. En segundo lugar, no hay secuestro de niños. No voy a dejar que Black Widow pierda algo de dinero. En cuanto a hacerme esto, capítulo 13 mi flecha nunca ha fallado. Al ver que Jian Chen no habló, Aukye dejó la flecha en su mano. Pensando en Black Widow siendo tan parcial con este hombre antes. Aukye sintió la necesidad de hacerle saber algo. La suerte no significa nada. ¿Será mejor que digas la verdad, por qué apareciste en el casino? Aukye miró a Jian Chen y dijo sin expresión. Jian Chen suspiró y dijo. Voy al casino definitivamente a jugar. Aukye miró a Jian Chen y dijo. Así que quieres decirme que fuiste al casino a jugar y te sentaste en nuestro rango de vigilancia. Y simplemente conoces la combinación de la cerradura de combinación, ¿no? Jian Chen suspiró de nuevo y dijo. La cerradura de combinación fue realmente creada por mí. Aukye dio una rara sonrisa. Levantó su arco y flecha y dijo. Probablemente no lo sepas. Nunca falló una flecha. Después de hablar, Aukye miró a Jian Chen y dijo. Entonces, será mejor que te asegures de que lo que me dices es la verdad. Aukye no exagera cuando dice que sus flechas nunca fallan. Esto no solo se debe a sus excelentes habilidades con el tiro con arco, sino también a que sus flechas son flechas de alta tecnología con varios órganos enterrados en ellas. Una vez disparado, no hay duda de que morirá. Black Widow, que estaba de pie fuera de la habitación observando la vigilancia, frunció el ceño ligeramente al ver esto. Un poco emocionado le dijo a Ikfuri. Shiel dirá demasiado lejos al hacer esto. ¿Cómo puedes burlarte de la vida de otras personas? Aunque Black Widow ha visto la buena suerte de Jian Chen antes. Pero el tiro con arco de Aukye definitivamente no es Gade. Inumerables muertos vivientes murieron bajo sus flechas. Pensando en esto, Black Widow estaba furiosa. Si bien tiene suerte, no hay forma de que pueda esquivar la flecha de Aukye. Ikfuri negó con la cabeza, un poco sorprendido en su rostro. Después de todo, rara vez había visto a Black Widow tan enojada. Sé que no puede esconderse. Mikfuri hablando con Viuda Negra. Recogió el café de la mesa y tomó un sorbo, luego continuó. Así que le pedí a Aukye que cambiara la flecha a una flecha común, y le enfatice que es solo un pequeño error, solo deja que se lastime. No te preocupes, Aukye es un hombre de mesura. Sin embargo, no sabían que en ese momento Jian Chen había escuchado una voz mecánica. Ding, la suerte del anfitrión está 100% probada, no se preocupe en absoluto, tenga la seguridad de dejarlo disparar flechas. Jian Chen respiró hondo y le dijo a Aukye. En realidad, estoy diciendo la verdad. Depende de mí si lo crees o no. Aukye miró a Jian Chen, frunciendo el ceño. ¿Este hombre realmente pensó que tenía la suerte de escapar de mi flecha? ¿Por eso te atreves a decir eso? La Viuda Negra cree en ti, pero eso no significa que yo vaya a creer en ti. Aukye resopló con frialdad y le dijo a Jian Chen. Te estoy dando una última oportunidad. Después de hablar, Aukye apuntó la flecha a la cabeza de Jian Chen y continuó. Si no dices la verdad, entonces esta flecha irá de tu frente a tu cabeza. Para que nunca puedas volver a hablar. Aukye enarcó las cejas y continuó con cierto orgullo. Entonces, ¿lo has descubierto? Jian Chen frunció el ceño y dijo con frialdad. He dicho todo lo que tenía que decir. Aukye obviamente no esperaba que la boca de Jian Chen fuera tan dura. Parecía que creía mucho en su propia suerte. ¿Qué hombre que no derrama lágrimas sin ver el atao? Aukye se burló. ¿Podría ser que realmente pensaste que tenías la suerte de escapar de mi flecha? Si quieres morir, no puedes culparme. Jian Chen miró a Aukye y dijo con desdén. Vamos, dispárame en la cabeza, no seas suave. Aukye estaba claramente irritado por las palabras de Jian Chen. Sonrió con desdén y dijo. La mayoría de las personas que fueron blanco de mis flechas en el pasado me suplicaron misericordia. Realmente no veo muchas personas como tú que quieran morir. Después de hablar, Aukye retiró su arco y miró a Jian Chen con ojos serios. Te dejaré saber que la suerte no sirve para nada. Con ese pensamiento en mente, Aukye retiró su arco un poco más. La viuda negra fuera de la casa frunció el ceño mirando la vigilancia. Black Widow, que también está familiarizada con todo tipo de armas, definitivamente sabe que Aukye abre tanto el arco. El poder de la flecha aumentará. De esta manera, Jian Chen no solo sufrirá una pequeña lesión. ¿Qué está tratando de hacer Aukye? Dijo la viuda negra apresuradamente. Apresuradamente. Al ver que la situación no estaba bien, Nick Fury también estaba un poco preocupado y dijo apresuradamente. Entrar en. Después de hablar, rápidamente dejó el café en su mano y entró en la habitación. Una vez dentro, el due de Nick Fury y Black Widow se quedaron quietos. Capítulo 14. Este definitivamente no es mi nivel no hay refugios alrededor. Tampoco hay albergues. Así que no hay nada que se interponga en el camino. Usó flechas en lugar de armas. Entonces no hay caso de atasco. Como maestro del tiro con arco, Aukye está absolutamente seguro de que una vez que se dispara esta flecha, definitivamente dará en el blanco. La posibilidad de fallar es casi del 0%. ¿Suerte? Aukye miró a Jian Chen y no pudo evitar burlarse de su corazón. Me gustaría ver cómo usar tu suerte. Los ojos de Aukye se volvieron fríos. Tira del arco en tu mano al máximo. Debo decir que Aukye es algo egoísta. Especialmente después de que Jian Chen lo provocó. Quería intentar ver qué tan buena era la suerte de Jian Chen, si podría ser más fuerte que la flecha en su mano. Justo cuando estaba a punto de disparar. Solo escucha pop. Por alguna razón, la flecha del arco cayó directamente al suelo. La caída no solo mantuvo a Black Widow y Nick Fury en su lugar después de irrumpir. Incluso el mismo Aukye estaba estupefacto. Como agente avanzado de Schmield. Habilidad en el uso de diversas armas. Especialmente famoso por sus habilidades con el tiro con arco, Aukye es conocido como la flecha perfecta. Esto es... ¿Se resbaló la mano? Aukye frunció el ceño, sintiendo sentimientos encontrados por dentro. Si digo que arrojé la flecha yo solo, ¿alguien me creerá? Joder. Este definitivamente no es mi nivel. ¿Puedo resbalar? ¿No es broma? ¿Cómo pude cometer un error de tan bajo nivel? Pero, ¿por qué cayó la flecha? ¿Será que lo estiré demasiado? ¿Esta TM también es un error de bajo nivel? ¿Por qué me siento muy reconciliado? ¿Por qué me siento muy reconciliado? De pie afuera de la puerta, Black Widow miró a Gianchen en estado de shock. Aunque Gianchen le trajo muchas sorpresas. Pero no hay absolutamente más sorpresa que esta vez. ¿Su suerte ya es tan buena? Es absolutamente imposible que otra persona Aukye cometa un error. No, o mejor dicho, ella nunca vio el error de Aukye. Esta es la primera vez. Y fue un error de tan bajo nivel. Tengo que decir que en realidad quería reírme un poco. Nick Fury, quien originalmente estaba sorprendido, rápidamente mostró una sonrisa en su rostro después de unos segundos. Esto es muy interesante. Pensando en esto, Nick Fury se acercó a Aukye y fingió estar sorprendido y dijo. Agente Barton, quería hacer que su tiro fallara un poco, no dejar que su tiro fuera tan lejos. Aukye de por el momento se quedó sin palabras. Como comer loto amarillo, no puedo decir el dolor en mi corazón. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿La flecha cayó sola? No, la flecha cayó sola. Al ver la mirada sin habla de Aukye, Nick Fury le dio una palmadita en el hombro y dijo con seriedad. No te preocupes, no vi nada. Black Widow, que estaba parada en la puerta, lo escuchó e imitó a Nick Fury y dijo. No te preocupes, aunque es difícil para mí decir que no vi nada, prometo no decir nada. Aukye estaba tan sin palabras que dudó de su vida, miró a Jianchen y frunció el ceño ante la palabra Chungan. En el segundo siguiente, Jianchen suspiró y le dijo a Aukye con seriedad. No creo que debas llamarte Aukye, puedes cambiar tu nombre a Blindmonk. Al ver que Ojo de Halcón en ese momento estaba a punto de dudar de su vida, Nick Fury apartó su rostro sonriente y les dijo a Ojo de Halcón y Viuda Negra. Tú sal primero, hablaré con él. Después de hablar, fijó su mirada en Jianchen. Nick Fury dijo Black Widow y se fue. Aukye, que se quedó donde estaba, miró a Jianchen. Aunque un poco reconciliado, todavía salió de la habitación. Al ver que los dos se iban, Nick Fury miró a Jianchen y dijo con una sonrisa. Tengo que decir que eres realmente muy afortunado. Aunque vi la flecha resbalándose de la mano de Aukye. Pero Nick Fury sabía que no podía ser por los propios errores de Aukye. Aukye ha estado en Shield durante mucho tiempo. Conoce la fuerza de Aukye. Sin embargo, como hombre común, Jianchen tiene mucha suerte. Lo sorprendió un poco. Al ver que Jianchen no habló, Nick Fury continuó. Vamos al grano, quiero que te unas a Shiel Capítulo 15. No quiero. Jianchen miró a Nick Fury y sacudió la cabeza, burlándose. Me dejaste dormir con entusiasmo anoche, me apuntaste con flechas tan pronto como te despertaste y me pediste que me uniera a ti cuando terminara. Ustedes, Shield, son realmente buenos medios. Nick Fury sonrió, obviamente suponiendo que Jianchen se negaría. De hecho, Nick Fury no cree que Black Widow esté equivocado. Jianchen es de hecho una buena semilla adecuada para ser un agente. Como no podemos encontrar ninguna información sobre él y no conocemos sus detalles, es mejor mantenerlo en Shield. Necesito explicar. Nick Fury le dijo a Jianchen. Solo quería que Aukye te pusiera a prueba, realmente no quise lastimarte. Entonces realmente no saldrás lastimado en este momento. Mirando a Nick Fury, Jianchen suspiró y dijo. No tienes que hablarme también. Resulta que él no tiene la capacidad de lastimarme. Aukye, que escuchó esto desde el monitor fuera de la habitación, golpeó con fuerza el puño contra el monitor. Como maestro de armas, esta era la primera vez que lo humillaban así. Esto lo hizo en este momento lleno de insatisfacción con Jianchen. Dentro de la habitación, Nick Fury sonrió. Sacó un cheque de su bolsillo y dijo. Creo que el propósito de venir a Shield es recuperar el dinero que Black Widow te debe. Después de terminar de hablar, Nick Fury le entregó el cheque a Jianchen y continuó. Puedes tomar este dinero ahora. Y, mientras esté dispuesto a unirse a Shield, habrá un salario alto todos los meses. Jianchen miró a Nick Fury. Tomando el cheque en su mano, dijo a la ligera. Suena muy tentador. Nick Fury asintió, hizo un gesto a Jianchen y dijo. Sí, en realidad el tratamiento de nuestro Shield es bastante bueno. Ya sabes, dinero, mujeres hermosas, todos las tenemos. Jianchen miró en silencio a Nick Fury y dijo. Solo tomaré lo que es mío. Ya que he tomado lo que me debes, no hay necesidad de que lo guarde. Después de hablar, Jianchen se dio la vuelta y se preparó para irse. Creo que deberías saber que Shield no puede encontrar tu información y ahora eres miembro de un hogar negro. Una vez que salgas por esta puerta, serás arrestado inmediatamente y encarcelado de por vida. Viendo a Jianchen prepararse para irse. Nick Fury dijo con una cara arrepentida. Obviamente, esto es lo que esperaba. Todo parece seguir la trama que imaginó Nick Fury, sin ningún problema. Una sonrisa apareció en su rostro. Como si tuviera una expresión ganadora. Ya sabes, como el rey de los agentes. Guerra mental, Nick Fury nunca pierde. Suena bastante aterrador. Jianchen se detuvo, miró a Nick Fury, levantó las cejas y dijo. Pero obviamente no entiendes que no puedes encerrarme en absoluto. Nick Fury levantó la boca con desdén y le dijo a Jianchen. Obviamente, eres tú quien no entiende. ¿Recuerdas el brazalete que Black Widow te dio antes? Una vez que lo active, serás electrocutado y derribado inmediatamente, y luego se lo llevarán y lo encarcelarán. Así que no puedes salir de esta puerta. Jianchen se dio cuenta de repente y asintió, levantó el brazalete en su mano y preguntó. ¿Te refieres a esto? Nick Fury asintió. Sintiéndose un poco orgulloso, parece que todavía lo sabe. Escuché a Jianchen suspirar y decir. Olvídalo, este no funcionará para mí. Porque es 100% malo. Nick Fury, que originalmente estaba sonriendo, frunció el ceño cuando escuchó lo que dijo Jianchen. Aegis fabrica tantas armas cada año. No he oído hablar de que sea malo cuando está destinado a ser usado. Este maldito no está diciendo tonterías. Jianchen miró la expresión de incredulidad de Nick Fury, extendió las manos y dijo. Si no me crees, puedes intentarlo. Nick Fury miró la expresión de confianza de Jianchen y sus ojos se volvieron más agudos. Sacó algo de su bolsillo y lo presionó dudoso. Resultó ser muy malo. Nick Fury miró a Jianchen. La expresión en su rostro ya estaba sin palabras por la sorpresa. Eso no es todo lo que sorprendió a Nick Fury. Vi que Jianchen en este momento ya había caminado hacia la puerta de la habitación y abrió la cerradura de combinación en la puerta de la habitación. Ese candado de combinación fue configurado especialmente por expertos informáticos de Shield. Su dificultad de descifrado puede clasificarse en primer lugar en el mundo. ¿Cómo podría descifrarlo? Tui. Por el momento, Nick Fury estaba atónito y no sabía qué decir. No es solo Nick Fury. Incluso Black Widow y Aukaiye fuera de la habitación se sorprendieron. Sabes, nadie en este mundo ha desinflado al rey de los agentes antes. Y no hay nadie que Nick Fury no pueda conservar. Pero los hechos actuales demuestran que este Jianchen tiene mucha suerte. Es cierto que puedes entrar y salir libremente en Shield. Porque parece que ningún arma puede dañarlo en este momento, y no hay forma de retenerlo en ningún lado. Mientras quiera ir, casi no hay forma de controlarlo. Nick Fury, quien originalmente pensó que Jianchen era solo un plebeyo sin importar la suerte que tuviera, obviamente calculó mal. Jianchen le trajo más que solo conmoción. También hay una sensación de opresión psicológica. Es como cuando pensabas que todo estaba bajo control. Solo para descubrir que la persona que realmente controla todo es tu oponente. Recordó que en el casino antes, la persona que le disparó se dio la vuelta y lo mató. El auto que lo perseguía volcó. Nick Fury acaba de darse cuenta. Él mismo subestimó a Jianchen antes. Esto fue descubierto por Nick Fury, quien originalmente quería que Jianchen no fuera seleccionado. El que no tiene elección es él mismo. Casi no hay más remedio que dejar ir a Jianchen. Al ver que Jianchen se iba, Black Widow y Aukie se apresuraron a entrar. Tan pronto como entró por la puerta, Aukie le preguntó a Nick Fury de mala gana. ¿Simplemente lo estás dejando ir? Nick Fury negó con la cabeza y dijo. Hablemos de esta persona más tarde, ahora hay algo más difícil. Después de hablar, Nick Fury miró en dirección a la puerta. En este momento, sus rasgos faciales ya estaban arrogados y se sentía resentido en su corazón. Mierda, mis 5 millones se han ido, capítulo 16. El ajetreo y el bullicio de carruajes y caballos era ensordecedor, y las luces deslumbrantes iluminaban toda la ciudad. Esto hizo que Jianchen, que acababa de salir de Shiel, se sintiera extremadamente emocionado. Con mucha suerte y capital. ¿Te preocupa no poder llevarte bien en este mundo de Marvel? Pensando en esto, Jianchen se dirigió directamente hacia el edificio del banco. ¿Conoces Iron Man? Es el hombre de la armadura de acero. Parece que se llama Tommy. Solía ser un playboy y súper rico. Hacía armas. Ahora hago mi propia armadura para proteger el mundo. Definitivamente sé que es muy poderoso y ha salvado muchas personas. Jianchen, que estaba esperando para recibir el dinero, no pudo evitar fruncir el ceño cuando vio al cajero que lo estaba ayudando a retirar el dinero y operaba lentamente mientras conversaba con sus colegas. ¿Puedes darte prisa? El tono de Jianchen era un poco impaciente. Al escuchar las palabras de Jianchen, el cajero dejó de hablar de inmediato y aceleró sus movimientos. Pero lo que dijo el cajero le recordó a Jianchen. Ahora ha renacido en el universo Marvel. Aunque con mucha suerte y dinero ganado de Black Widow. Pero sigue siendo un hombre común de todos modos. Nadie más puede vencerlo. Pero ahora solo puede vencer a las personas que son similares a él como máximo. Enfrentarse a personas con super habilidades. ¿Qué hacer? Como resultado, fue atacado por Shilt. En caso de que haya enemigos más poderosos en el futuro. ¿No puede simplemente ver a otros pelear e ir de compras? Piensa en ello de esta manera. Jianchen sintió que la máxima prioridad debería ser hacerse más fuerte. Solo los fuertes pueden superar a 10.000 personas. Justo cuando estaba pensando, hubo un fuerte sonido de pánico a su alrededor. Mira, lo que le pasó a esa mujer. Dios mío, esa mujer da miedo. ¿Ves que su postura al caminar es tan extraña? Jianchen volvió la cabeza. Vi a una mujer delgada que entraba por la puerta. Las mujeres se ven muy comunes, el vestido y la figura son muy comunes. Por lo general, es difícil hacerse notar en una multitud. Pero lo que la hace especial es que camina de una manera extraña y tiene una expresión de dolor en su rostro. Es como una máquina sin capacidad de autocontrol. Cogió hacia el banco y miró a su alrededor con enojo, como si el banco le debiera mucho dinero. Ve al medio del vestíbulo del banco. La mujer de repente se puso feroz y rugió. Ah. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Es esto un humano? El sonido del pánico resona en todo el vestíbulo del banco. Inmediatamente alguien salió corriendo del banco. La cara de Jianchen se sorprendió. ¿Esto es un zombie? No, es extremis. Inmediatamente después, su cuerpo brilló rojo desde el corazón. La luz roja se extendió por todo su cuerpo, lo que la hizo parecer como si se estuviera quemando. Auge. Con una enorme cantidad de explosión sonó. El edificio de un banco de 15 metros de altura voló instantáneamente en pedazos. Jianchen solo sintió que sus ojos se oscurecían y luego perdió el conocimiento. Latido del corazón, normal. Solo un pequeño rasguño. El pulso es normal. Es solo que pudo haber estado conmocionado por el impacto de la explosión y todavía está en coma por el momento. Es increíble que pueda sobrevivir a una explosión tan grande. Debería ser diferente de los demás porque es el único sobreviviente después de todo. No sé cuánto tiempo tomó, pero Jianchen se volvió consciente aturdido. Débilmente, escuchó que alguien le hablaba al oído. Pero en este momento, no tiene fuerza en todo su cuerpo. Totalmente inútil. Jianchen frunció el ceño. ¿Será que se me ha acabado la suerte? No tan. Din, la detección actual del host es 100% afortunada, no se preocupe por el host, solo recuéstese y disfrute. Un pitido mecánico sonó junto a mi oído. Jianchen dijo en silencio en su corazón. Siempre hay gente que quiere hacerme daño. Volví a caer en coma. Capítulo 17 En coma, Jianchen sintió como si estuviera rodeado por una bola de llamas. Esta llama causó una gran cantidad de cambios en su cuerpo. No sabía exactamente qué cambio, que no era visible a simple vista. Justo cuando sentía que iba a arder hasta el extremo. Fue despertado. Un pequeño espacio apareció en la línea de visión. Para ser precisos, parece un pequeño laboratorio de investigación. Directamente frente a él hay un trozo de vidrio. Se puede ver claramente desde el cristal que no lleva ropa en este momento. Además, hay ocho abdominales más sólidos. Jianchen frunció el ceño. Duermo, pero también los músculos abdominales. Justo cuando estaba pensando, siete u ocho hombres con batas blancas caminaron hacia aquí. Parecían algunos científicos, o investigadores o algo así. Le dieron la espalda a Jianchen. Sus ojos estaban en una pequeña sala de investigación frente a él. Dentro había un hombre que parecía muy fuerte. La expresión del hombre es de dolor. Era como si todo el cuerpo estuviera siendo desgarrado por algo, luchando sin parar. El hombre golpeó desesperadamente el vidrio del laboratorio, gritando. Por favor, déjame salir. Sin embargo, esas personas lo ignoraron, solo miraron la tableta en sus manos y discutieron. Rabia a los veinte. Intenta aumentar el valor de la ira. Tocaron la tableta después de su discusión. Todo el cuerpo del hombre pareció recibir una descarga eléctrica y se convulsionó durante un rato. Después de unos segundos, el hombre cayó al suelo. Por el momento, el hombre obviamente estaba un poco enojado, y la súplica original de Clemencia se convirtió en una maldición. F asterisco asterisco K. Bastardos, ¿qué me hicieron? Déjenme salir. Todavía nadie le respondió. Los investigadores simplemente miraron la tableta en sus manos y continuaron discutiendo. El estado de ánimo de ira llega a sesenta. Continúe aumentando el valor de la ira. Tan pronto como cayeron las palabras, todo el cuerpo del hombre se contrajo nuevamente. El hombre se enojó aún más, rompió la ventana de vidrio y gritó lastimamente. Sácame de aquí rápido. De lo contrario, volaré tu edificio. La expresión de su rostro era casi feroz. Y las expresiones en los rostros de los investigadores se emocionaron cada vez más, mirando la tableta y diciendo. El estado de ánimo de ira llega a setenta. La ira ha llegado a ochenta. Pronto, el cuerpo del hombre fue rodeado rápidamente por una corriente de luz roja. Esta luz roja envolvió rápidamente todo el cuerpo del hombre, incluso sus ojos se pusieron rojos. Como una masa de llamas. Auge. Con el sonido de enormes cantidades de explosiones, todo el edificio se sacudió violentamente. En un instante, el hombre se convirtió en una bola de carne. Los investigadores miraron esta escena como si no estuvieran sorprendidos. Simplemente convirtiendo la emoción en su rostro en decepción, dijo con indiferencia. Fallido. Mirando la escena frente a él, Jian Chen frunció el ceño. Realmente es extremis. Extremis es una poción que puede curar heridas rápidamente, regenerar extremidades e incluso respirar fuego después de ser inyectada. Es una fuerza muy poderosa. Pero, de nuevo, sus efectos secundarios también son terribles. Aunque puede regenerar extremidades, generará calor al regenerarse y morirá si la temperatura es demasiado alta. Y si la constitución de la persona originalmente entra en conflicto con extremis. Porque hay una alta probabilidad de que la era emocional conduzca a la autodestrucción. De hecho, la gran mayoría de la gente se inmolará. Extremis sólo es adecuado para un pequeño número de constituciones. Finalmente despertaste, has estado en coma por un día. Justo cuando estaba pensando, una voz hizo retroceder los pensamientos de Jian Chen. Vi a las siete u ocho personas con batas blancas mirando a Jian Chen afuera de la puerta de vidrio. Uno de los hombres que sostenía una tableta sonrió y le dijo a Jian Chen. Eres diferente, tienes suerte. Jian Chen sabía que el nombre del hombre era Ain a través del cartel que colgaba del pecho del hombre. Aien miró a Jian Chen y continuó. Una explosión tan grande, sólo tú sobreviviste. Me diste esperanza. Tengo el presentimiento de que esta vez, definitivamente tendré éxito. Jian Chen se sorprendió. ¿No es extremis desarrollado por un villano llamado Kirian Bell? ¿Quién es este Ain? Pero el actual Jian Chen no controla estas cosas. Porque vio una fila de pequeños laboratorios como él en el lado opuesto. Está lleno de gente. Además de los hombres, también hay mujeres, incluso niños. Jian Chen frunció el ceño, miró a Ain y preguntó. ¿Todas estas personas fueron inyectadas con extremis? Hubo un toque de sorpresa en el rostro emocionado de Ain, miró a Jian Chen y preguntó. ¿Sabes lo que es esto? Jian Chen asintió. Aien de repente miró a Jian Chen con entusiasmo y preguntó. Ya que sabes lo que es esto, ¿no estás emocionado? ¿No estás emocionado? Una vez que la investigación de este virus tenga éxito, su valor será inconmensurable. Después de terminar de hablar, Aien miró a Jian Chen y dijo. También te inyecté extremis. ¿Qué te parece? ¿Te sorprende? Jian Chen frunció el ceño. Ahora sabe por qué tiene más músculos abdominales. Deberías alegrarte de haber sido elegido. Si el experimento tiene éxito, se convertirán en las personas más poderosas de la Tierra. Ain volvió a hablar. Jian Chen miró a Aien con ojos agudos y dijo. Pero ya sabes, el efecto secundario de extremis es la autodestrucción. Solo un número muy pequeño de personas puede adaptarse por completo. Aien resopló con frialdad y le dijo a Jian Chen. ¿Y qué, no me importa eso? Después de terminar de hablar, Aien preguntó a las personas a su lado. ¿Cuánto vale la ira? La tableta en la mano de la persona al costado estaba un poco sorprendida y dijo. ¿Cero? ¿Qué dijiste? Casi al mismo tiempo que el hombre decía esto, Ain rugió enojado. El hombre miró la computadora y dijo temblando. ¿Es realmente cero? Además, han pasado 24 horas desde que se inyectó el virus, pero su cuerpo no parece haber cambiado en absoluto. Esto es diferente a cualquier experimento anterior. Aien miró a Jian Chen, sacudió la cabeza y dijo. Imposible. Después de hablar, simplemente tomó la tableta a él mismo. No quiero romper la tableta en el proceso de robo. Al ver que se rompía la computadora, Aien de repente se agarró la cabeza violentamente y murmuró. Falló, volvió a fallar. Después de mucho tiempo, de repente miró enojado a Jian Chen y gritó. Desperdiciar. Luego dijo a los demás. Trae a Extremis. Dale otra oportunidad. La gente a un lado se congeló por un momento y estaba a punto de irse. No quería, pero vi a Jian Chen, que no tenía expresión y de repente sonrió. Luego, levantó el puño. Con un golpe, el vidrio se hizo ánicos. Todos se congelaron en su lugar. Este cristal es un cristal que ni siquiera los misiles pueden atravesar. ¿De verdad lo rompió con un puguetazo? Puede que no sepas a quién estás ofendiendo. Capítulo 18 De hecho, el cuerpo de Jian Chen no ha cambiado. Es posible que otros no estén claros, pero el propio Jian Chen lo está. De momento se ha integrado perfectamente con Extremis. Debido a su suerte absoluta, Jian Chen no necesitaba preocuparse por esos efectos secundarios en absoluto. ¿Tú tú? Ver a Jian Chen romper el vidrio especial con un solo golpe. Ayan retrocedió unos pasos sorprendida. ¿Este es un cristal que ni siquiera los misiles pueden perforar? ¿Cómo lo aplastó con un solo golpe? Ayan miró a Jian Chen estupefacto. De repente, siento que Jian Chen no ha cambiado en absoluto. Parece haberse vuelto más fuerte. Si no porque demasiadas personas son atrapadas todos los días. Si es realmente más fuerte o no, Ayan no está seguro. Vamos vamos. Ayan continuó retrocediendo un poco, observando a Jian Chen gritando en voz alta hacia la puerta. Inmediatamente después, siete u ocho hombres fuertes con armas de fuego entraron corriendo por la puerta. Al ver al hombre fuerte, Ayan inmediatamente señaló a Jian Chen y dijo. Mátalo. Luego agregó otra oración. Ten cuidado, puede romper vidrios con un solo golpe. Después de hablar, se escondió en la parte de atrás. Esos hombres fuertes no tuvieron la menor vacilación y apuntaron con siete u ocho ametralladoras a Jian Chen, y fue genial. Las balas golpearon abrumadoramente a Jian Chen. Esos hombres con armas miraron a Jian Chen con expresiones indiferentes. Parecen estar acostumbrados a cosas como matar gente. Mirando el humo de la pólvora cubrir lentamente todo el cuerpo de Jian Chen. Esos hombres fuertes con armas de fuego volvieron a poner sus armas con desdén y soplaron en sus bocas, comentando burlonamente. Pensé que era tan poderoso, basura. ¿Puedes romper vidrios con un solo golpe? ¡Ay, estoy tan asustado! ¡Ja ja ja! No lo arruiné, puedo romper un montón de vidrio como este. Risa irrazonable ondeando en el aire. Justo cuando esas personas estaban a punto de irse. Vi una llama saliendo del humo de la pólvora como una serpiente de fuego, envolviendo rápidamente a uno de los hombres fuertes. En un instante, el hombre fuerte fue reducido a cenizas. Los otros hombres fuertes quedaron atónitos al ver esta escena y luego volvieron la cabeza. En medio del humo, salió un hombre cubierto de fuego. Sus ojos eran feroces, como un shura del infierno. Todo el cuerpo exhala el aliento de la muerte. Esa persona es Jian Chen. Vi que todo el cuerpo de Jian Chen estaba envuelto en llamas. Ain reaccionó y dijo extasiado. Éxito, éxito, no logré. Después de hablar, bailó y gesticuló enérgicamente durante un rato. Los hombres fuertes que sostenían las máquinas obviamente no sabían lo que Ain quería decir con éxito. Observaron a Jian Chen en este momento, perdió por completo su arrogancia anterior. El miedo los envolvió. Recogieron sus armas y comenzaron una nueva ronda de disparos contra Jian Chen. Pero para su sorpresa. En el momento en que esas balas se acercaron a Jian Chen, casi todas se quemaron. Esto, ¿qué es esto? No sé, o huir. Los hombres fuertes vieron que las balas eran inútiles contra Jian Chen. Subconscientemente pensó en huir. Antes de que pudieran correr unos pocos pasos, fueron inmediatamente envueltos por las llamas y luego quemados hasta convertirse en cenizas. La temperatura en el laboratorio comenzó a subir y las llamas cayeron por todas partes. Jian Chen se encargó de esos hombres fuertes casi sin esfuerzo. Ain miró a Jian Chen, su rostro estaba lleno de emoción y seguía diciendo. Finalmente lo logré, finalmente lo logré. Parece un paciente gravemente enfermo mental. Hasta que Jian Chen se paró frente a él. Solo entonces Ain se dio cuenta del peligro que se avecinaba. ¿Qué vas a hacer, qué vas a hacer? Aien, que originalmente estaba emocionado, fue reemplazado rápidamente por el pánico cuando vio a Jian Chen. Sacudió la cabeza y continuó diciéndole a Jian Chen. Te hice tan poderoso que no puedes matarme. Jian Chen apartó las llamas de su cuerpo. Miró a Ain, sonrió y dijo. Soy yo quien me hace fuerte. Si no fuera por la garantía de suerte del 100%. Entonces el resultado de Jian Chen debe ser el mismo que el de esa mujer en el banco. O lo mismo que el hombre que suplicaba desesperadamente clemencia. Fue frito en una pasta de carne. Piénsalo. El cuerpo de Jian Chen se volvió más y más caliente, y la sangre en todo su cuerpo estaba casi en llamas. En este momento, Aien tomó una jeringa de algún lugar y estaba a punto de apuñalar a Jian Chen. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar a Jian Chen, tropezó con una ametralladora en el suelo y cayó al suelo. La jeringa rodó a un lado. Jian Chen miró a Aien y frunció el ceño. En un momento tan peligroso, Aien arriesgaría su vida para ponerle una inyección. Debe ser el antídoto de Extremis. Jian Chen sonrió e inmediatamente agarró el cuello de Aien con las manos y preguntó. ¿Por qué no esperabas tal resultado antes de inyectarme Extremis? ¿De verdad crees que puedes controlarme? Aien fue periscado tan fuerte por Jian Chen que no podía respirar, luchó, siguió moviendo las manos y los pies y le suplicó misericordia a Jian Chen en oraciones intermitentes. Tú, déjame ir, por favor. Su rostro estaba lleno de horror. ¿Dejarte ir? Jian Chen frunció el ceño. Miró a las personas indefensas que temblaban en la esquina del pequeño laboratorio. En ese momento, sonrió y dijo. ¿No te gusta ver a otro sarder y luego explotar? Después de terminar de hablar, Jian Chen arrojó a Aien a un lado. Mirando las llamas envolver lentamente todo el cuerpo de Aien. No, no, por favor. Aien siguió rogándole misericordia a Jian Chen, luchando con dolor. Jian Chen frunció el ceño. Bien. Bien hecho. Una voz sonó de repente en el espacio silencioso. Inmediatamente después, los vítores mezclados con el sonido de golpes en el vidrio sonaron en los oídos de Jian Chen. Héroe. Superhéroe. Gracias a Dios que el villano finalmente está muerto. Por favor, por favor, sálvanos. Mira cómo se quema a Aien hasta convertirlo en cenizas. Los encerrados en el laboratorio estaban emocionados. Miraron a Jian Chen y lloraron de alegría, como si fuera un salvador en este momento. Por favor, sálvanos. Por favor, sácanos. Jian Chen frunció el ceño. La puerta principal fue presionada y todas las personas encerradas fueron liberadas. De hecho, Jian Chen no sabía si el interruptor era la puerta principal o no. Pero ni modo, tuvo suerte. La vida básicamente depende de Mongolia, y Mongolia es uno a uno. Luego de ser liberados, corrieron desesperadamente hacia la salida. Jian Chen suspiró. También caminó fuera del laboratorio. Después de salir, descubrió que en realidad era sólo una fábrica abandonada. Es que transformaron el subsuelo de la fábrica en un laboratorio. Parece ser un encubrimiento. ¿Qué lugar más pecaminoso? Jian Chen dijo suavemente. Una bola de fuego se encendió de su mano y la arrojó hacia la fábrica. En un instante, toda la fábrica quedó inmediatamente rodeada de llamas. Jian Chen miró la fábrica en llamas, dio media vuelta y abandonó el lugar. Capítulo 19 En este momento, todo el cuerpo de Jian Chen se sintió emocionado. Jian Chen, que originalmente era un plebeyo, de repente se convirtió en una superhabilidad. Y su superhabilidad sigue siendo extremis. Esto también significa que no sólo puede regenerarse, sino que también puede respirar fuego. Incluso la constitución ha sido mejorada innumerables veces. Pensando que no necesita un encendedor para encender un cigarrillo en el futuro, sólo necesita mover los dedos. Jian Chen se sintió extremadamente emocionado. Pero esto también hizo que Jian Chen de repente pensara en algo. Todos los demás héroes tienen nombres. Keiron Man, Capitán América, Titán Verde, todos suenan muy potentes. Entonces él también tiene una superhabilidad ahora, ¿no debería tener también un nombre? ¿Cuál debería ser su nombre? ¿Hombre de fuego? ¿El hombre que jugaba con fuego? Olvídalo, no puedo pensar en ello. Jian Chen agitó su mano y murmuró. Es mejor llenar tu estómago primero. Jian Chen de por el momento no está en el centro de la ciudad, sino en un suburbio no tan ocupado. Unas pocas familias vivían escasamente por todas partes. Las luces de la casa se han apagado. Mirando el cielo oscuro, supongo que debería ser muy tarde. Jian Chen caminó un rato y vio un restaurante de hamburguesas. El negocio en la tienda no es bueno, solo hay una mesa de clientes. Sin embargo, el anuncio pegado en la entrada de la tienda logró atraer la atención de Jian Chen. El evento afortunado de hoy, si ganas el gran premio, puedes obtenerlo gratis. Jian Chen asintió con satisfacción y entró en la tienda. Solo había una mujer de mediana edad sentada allí sosteniendo un periódico frente a la caja registradora. Parece que debería ser la propietaria de esta hamburguesería. Al ver entrar a Jian Chen, la mujer nos movió en absoluto. Jian Chen señaló el anuncio y dijo. Quiero sacar una lotería. La mujer siguió leyendo el periódico, y de paso liberó una mano para sacar una caja grande del armario y ponerla sobre la mesa. De hecho, a las mujeres no les preocupa que se atraiga a Jian Chen. Porque hay casi 400 hojas de papel en la caja. Solo había dos notas adentro que decían pedido gratis. Uno puede imaginar lo difícil que es ganar la lotería. Jian Chen sonrió. Sacó una nota de la caja, la abrió y la miró. Bueno, no hay duda alguna, realmente es gratis. Así que le entregó la nota a la mujer. La mujer que estaba leyendo el periódico vio que Jian Chen había ganado un boleto gratis. Se levantó sorprendido. Unos segundos más tarde, observó con asombro a Jian Chen llevando una gran pila de hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola a una mesa y se sentó. De hecho, no tenía idea de lo que estaba pensando Jian Chen en este momento. La primera vez que comí va one meal. Excelente. Jian Chen no tomó algunos bocados cuando escuchó un beep. Se abrió la puerta de la hamburguesería y entró una niña extranjera. La niña parecía tener unos 11 o 12 años. Aunque su rostro estaba gris y su ropa estaba andrajosa. Pero se ven muy bien parecido, como una delicada muñeca de porcelana. Lo que desconcertó a Jian Chen fue que una niña tan linda apareciera en un suburbio así en medio de la noche. Y la ropa de su cuerpo todavía está tan podrida. ¿Será que se perdió con su familia? La niña entró en la tienda y echó un vistazo al entorno circundante. Parecía que estaba aterrorizado. Miró a la persona sentada en la mesa junto a Jian Chen. Son cuatro viejos, que parecen cinco grandes y tres gordos. Hablando en voz alta mientras bebe cerveza. La niña duró por un momento y finalmente fijó sus ojos en Jian Chen. Hermano mayor, ¿puedo tener una hamburguesa? La niña se acercó y dijo con voz infantil. Jian Chen frunció el ceño y le dijo a la propietaria que aún no se había calmado. Jefa. El cuerpo de la mujer se estremeció visiblemente y luego abrazó la caja de lotería. Jian Chen tosió levemente y dijo. Otra hamburguesa, por favor. La mujer se congeló por un momento, luego, de mala gana, tomó una hamburguesa y la arrojó sobre la mesa de Jian Chen. Jian Chen le entregó la hamburguesa a la niña. Tan pronto como la niña consiguió la hamburguesa, se dio la vuelta y estaba lista para irse. Los viejos borrachos se levantaron y le cerraron el paso a la niña, y le dijeron a la niña. Oye, ¿de dónde vino este pequeño mendigo? Se ve bastante bien. Sí. ¿Pero por qué no nos pediste una hamburguesa ahora mismo? ¿No quieres una hamburguesa? Aquí la tengo. Vamos, cántame una canción y te la doy. La niña obviamente estaba asustada por ellos, y su expresión estaba un poco nerviosa. Levantó la cabeza, miró con impotencia a los hombres que eran varias cabezas más altos que ella y dijo temblando. Yo, ¿tengo una hamburguesa? Esos hombres se rieron salvajemente y dijeron. Niña, todavía estás creciendo, uno no es suficiente. Sí, cantas una canción y te daré otra. Jian Chen miró a estos hombres y frunció el ceño, pensando. ¿Este grupo de bestias, un niño tan pequeño puede hacerlo? Justo cuando estaba a punto de levantarse y darles una lección a esos ancianos. Vi que en ese momento el cuerpo de la niña había cambiado. Una luz roja se extendió rápidamente desde el corazón de la niña a todo su cuerpo. Inmediatamente después, una masa de enormes cantidades de llamas brotó del cuerpo de la chica. En un instante, toda la hamburguesería y las personas que estaban dentro quedaron reducidas a cenizas. Jian Chen miró la hamburguesa quemada en su mano y luego a la niña temblorosa sentada en el suelo. Esta chica resultó ser un adaptador de extremis. Capítulo 20 No es bueno. La tez de Jian Chen cambió. Luego vio un enorme escudo redondo que caía directamente del cielo. Solo escucha boom. El escudo redondo es como cortar tofu, cortando el suelo directamente. La mitad del escudo no ha penetrado en el suelo. Alrededor, el humo y el polvo están por todas partes. ¿No es este el escudo del Capitán América? Jian Chen frunció el ceño. Cuando el humo y el polvo se disiparon, el suelo se agrietó centímetro a centímetro, cubierto de patrones como telas de araña. Jian Chen miró hacia arriba. Vio a un hombre vestido con un traje de batalla azul-rojo, una media máscara azul y una gran letra inglesa escrita en su cabeza parado frente a él. Es el Capitán América. Como líder de la Federación de Mujeres. El Capitán América no solo tiene una gran capacidad de liderazgo. Y debido a la inyección de suelo, el cuerpo también es diferente al de la gente común. No solo es competente en varias técnicas de lucha, sino que también tiene un arma muy poderosa. Es su escudo. Deja ir a esa chica. Una voz solemne sonó en el oído de Jian Chen, sacando a Jian Chen de sus pensamientos. Jian Chen frunció el ceño y miró a la niña asustada que se escondía en ese momento a un lado. Sentimientos, pensó que fui yo quien prendió el fuego hace un momento. Pero ahora solo hay un hombre alto y poderoso y una niña débil e indefensa aquí. Todo el mundo pensaría que encendía el fuego hace un momento. Jian Chen tosió levemente y dijo. Necesito explicar, ese fuego, ¿no soy yo? Sin embargo, antes de que Jian Chen terminara de hablar, el Capitán América levantó el puño y lo golpeó. Su puño fue tan rápido que Jian Chen apenas tuvo tiempo de reaccionar. Su puño ya había aparecido frente a los ojos de Jian Chen. En el momento en que estaba a punto de golpear a Jian Chen, el Capitán América se tambaleó violentamente. Inmediatamente después, hizo una hermosa voltereta hacia atrás, se arrodilló frente a Jian Chen sobre una rodilla y golpeó el suelo con el puño. Jian Chen se quedó sin palabras. No, luchas si quieres, ¿qué significa eso? ¿Estás proponiendo? No hago una mierda. Por el momento, el corazón del Capitán América se rompió. Lucha durante tantos años. Nunca pensé que algún día tropezaría con mi propio escudo. Un poco demasiado, el Capitán América respiró hondo. Levantándose del suelo, mirando a Jian Chen con ojos agudos, dijo. Creo que deberías saber quién soy. Será mejor que abandones este lugar ahora. Jian Chen frunció el ceño. De hecho, originalmente se estaba preparando para irse. Pero siendo expulsado así, Jian Chen de repente no quería irse. Jian Chen miró al Capitán América, frunció el ceño y preguntó. ¿Qué pasa si digo que no? El Capitán América miró a Jian Chen y dijo. Entonces no mostraré piedad. Después de hablar, el Capitán América levantó la mano y volvió a golpear a Jian Chen. Jian Chen torció el cuello, levantó la mano y recibió el golpe abruptamente. El poder estalló en el momento en que los dos puños entraron en contacto. El poderoso impacto hizo que ambos dieran un paso atrás. De hecho, ambos fueron inyectados con pociones. Entonces, en términos de fuerza, los dos no se quedan atrás. Pero el problema es que todavía hay fuego en el cuerpo de Jian Chen. Esto significa que el golpe del Capitán América acaba de golpear básicamente un trozo de hierro que fue quemado por el fuego. Capitán América frunció el ceño. La sensación de ardor en su mano paralizó toda su mano. Obviamente, subestimó por completo la habilidad de Jian Chen. Pero Jian Chen de por el momento es diferente. La capacidad regenerativa de Extremis hizo que casi no sintiera dolor después de recibir un pulmetazo del Capitán América. Incluso se siente como si todo el cuerpo estuviera ardiendo. Al ver como todo el cuerpo de Jian Chen se rodeaba lentamente de llamas, el Capitán América frunció el ceño y pensó. Él fue quien prendió el fuego hace un momento. Así que se apresuró a buscar su escudo.